Acá está la fiesta, no está en otro lado, no la busques más, está acá, avise. El calor está encendido en las calles, dentro de tu cabeza, en cada latido, y el ritmo es tan fuerte, bien profundo, la presión bien alta. Qué bien que lo estoy haciendo, solo para sobrevivir, porque el calor está encendido, no sé si lo dije, guarda que se viene. Atrapado en la acción, te he estado buscando, decime cómo lo sentís, decime cómo lo sentís, decime cómo lo sentís, el calor está encendido, el calor está encendido. El calor está encendido, están las calles, el calor está encendido. Las sombras están, en el lado más oscuro, detrás de esas puertas, hay un paseo loco, podés frenar, podés ganar o perder, está en la opción que tomes, cuando el calor está en vos, media monótona, cuando el calor está encendido. Y dice, guarda que dice, atrapado en la acción, te he estado buscando, decime cómo lo sentís, decime cómo lo sentís, decime cómo lo sentís, el calor está encendido. El calor está encendido, el calor está encendido. Está en las calles, el calor está encendido. ¿Terminó? Sí. Sí, sí. Se te viene a vos, se te viene de nuevo. El calor está encendido. El cantante Macarado.